Bueno, hola a todos, quería dar las gracias a todo el mundo porque, bueno, hace un ratito me ha llamado mi amigo Gustavo Valverde, el fotógrafo, me lo ha comentado, yo la verdad que no me ha dado tiempo de verlo porque he estado en la tienda grabando con Pedro Jiménez, con el productor y Megamiser y Djoké, que pronto veréis la entrevista en nuestro canal YouTube. Y como digo, me acabo de entrar hace un ratito, estoy muy contento porque gracias a vosotros un año más somos la empresa más valorada y más querida por todos los clientes de Djoké y aquí en la provincia de Málaga. Un premio que nos otorga bodas.net, el Wading Adboard 2017 y un año más lo hemos conseguido. Somos la principal empresa de Djoké para eventos, bodas y celebraciones en Málaga. Gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias.